Después de las fiestas, ellos y ellas regresan más sexys que nunca en el desfile de apertura Y la pregunta que nadie responde, ¿Quién le dio el regalo a Denise García? También se encargó de hacerme llegar unas a mi casa, entonces fue como un lindo detalle Muy buenas noches, Ecuador entero Hoy, el primer programa del año, pero sin poder obviar el suceso que un año atrás Nos golpeaba a todos los ecuatorianos en lo más profundo de nuestro corazón La partida de una madre, una amiga, que personalmente tuve la oportunidad de compartir muchísimo y de quererla también Sharon, hechicera Nuestra querida Edith nos abandonaba sin tiempo, ni siquiera de poder despedirnos Pero como ella siempre nos enseñó, pase lo que pase, esto tenía que continuar Y hoy, queremos rendirle homenaje con esa fiesta con la que yo sé que ella quiere que nosotros la sigamos recordando Con esa energía, con esa fuerza, con esa vitalidad que ella siempre derrochó y entregó a cada uno de nosotros Por eso que, Sharon, nosotros te seguimos recordando Y mientras las personas estén en nuestra mente y en nuestro corazón, seguirán vivas Dedicamos esto de todo corazón para ti Y así arrancamos el programa ¡Gracias! Y así comienza ¡Muy buenas noches Ecuador entero! Y bienvenidos a este programa que de todo corazón se lo estaremos dedicando a nuestra querida Sharon Pero también a todos ustedes Gracias Ecuador, gracias Dios por darnos un año más ¡Y así!